Gracias diputado presidente, compañeras, compañeros diputados, sin duda es loable que estemos discutiendo y seguramente aprobando una reforma que tiende a simplificar los trámites para la pesca en nuestro país, principalmente por lo que se refiere a aquellas embarcaciones que tienen una eslora y desplazamiento iguales o menores a 24 metros y a 50 toneladas de registro bruto. Es lamentable que un país como el nuestro, bañado a sus costas por dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, con tantos kilómetros de litoral, no tengamos a la pesca como una prioridad y no seamos una potencia pesquera en el mundo. Por eso es loable este tipo de reformas, pero mi intervención no solamente es para destacarla y para decir que la vamos a acompañar, sino también para llamar la atención a que revisemos las normas, los obstáculos que impiden el desarrollo de la pesca en nuestro país y específicamente en la zona del Golfo de México, por lo que se refiere a los litorales de Tabasco y Campeche, donde la actividad petrolera se está convirtiendo en un verdadero obstáculo para el desarrollo de la pesca. Resulta que las últimas exploraciones petroleras cada día están más cerca de las playas, de los litorales y entonces las restricciones de seguridad impiden que los pescadores puedan estar en esas zonas cercanas al litoral. Cada día los envían más lejos, más mar adentro a tener que pescar con el riesgo que eso significa, con el gasto que es de combustible y la erogación que para ellos significa y creo que sería importante que pudiéramos revisar este tipo de restricciones, que pudiéramos encontrar un equilibrio entre las razones de seguridad que obligan a tener ciertas restricciones en las plataformas petroleras y la necesidad no solamente de potencializar la pesca, sino también de que las familias de los pescadores tengan garantizado un sustento como producto, como consecuencia del producto de sus trabajos, principalmente insisto, en los litorales de Tabasco y Campeche. Ojalá esta legislatura, aunque estamos ya en la parte final, pudiéramos ser sensibles a esta severa circunstancia que presentan, que la enfrentan sobre todo los pescadores de Tabasco y Campeche afectados por la explotación petrolera en las zonas cercanas a la playa de estos estados. Es cuanto, diputado presidente.